Se intensifican las medidas de prevención sanitaria en el transporte público. De acuerdo con el director general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en Guerrero, con el retroceso a semáforo epidemiológico Naranja, el aforo permitido es del 50 al 60 por ciento, por lo que van a continuar los operativos para infraccionar a los choferes que no porten el cubrebocas y rebasen la capacidad permitida. Atender un poco más los paraderos, las principales terminales, sobre todo de camiones, de autobuses y de urbans. Al inicio del decreto se registraban de 17 a 25 infracciones al día y los choferes deben cubrir una multa hasta de tres salarios mínimos. Se están llevando a cabo los operativos, se van a continuar llevando a cabo los operativos y se sancionará a quien no porta el cubrebocas tanto el chofer como el usuario. Conforme pasan los días, hay más transportistas que se han sumado a acatar las medidas sanitarias, lo que ha provocado que baje el número de infracciones y con ello los contagios entre los trabajadores del volante. Hay menos infracciones porque al principio el conductor de los taxis sobre todo se oponía a portar el cubrebocas. Incluso algunos dirigentes, lejos de ayudar y hablar con ellos para que portaran el cubrebocas, la primera reacción de ellos fue defenderlos. Afortunadamente logramos platicar con la mayoría de ellos y ya de una u otra manera habían aceptado, se puede decir, independientemente que es un decreto y que es una medida. En la cámara, Fernando Jiménez, para Sur TV Noticias, Atziri Lorenzo. Atziri Lorenzo.